Están como en ese momento donde tienen que conocer todo, no le puedo dar algo en especial, quiero que sepan todo. Después tengo un grupo que es más pre-adolescentes que hacen comedia musical, que eso es hermoso porque tenemos teatro, tenemos baile, baile como más de comedia musical, más jazz, y vemos cómo cuenta el cuerpo a través de la coreografía, parte de la historia, que es eso básicamente lo que es la comedia musical. No trabajamos canciones porque no tendría que ser por lo menos, no sé, dos, tres horas y no las tenemos. Entonces, bueno, me dediqué a lo que es propio mío, que es el baile y la actuación dentro de una comedia musical. Estamos preparando ahora dos comidas musicales chiquititas y las invité a las mamás a participar. Entonces este año voy a tener actrices, hijas y madres. Qué lindo. Y los grupos son mixtos, o sea, tenés varones y mujeres. ¿Superó tu expectativa? Sí, yo no me esperaba, la verdad. Y tantos varones, así como tan bailarines, con tanto talento. Bueno, y las chicas ni hablar, ¿no? Pero es como más normal, claro. ¿Cómo hace para acceder, para ser parte, para empezar a participar? ¿En qué redes sociales? ¿A qué teléfonos? ¿Cómo hace la gente que quiere ser parte de todo este mundo? Pero me faltó un grupo más, el de adultos. Sí. Te voy a decir. Ya te estaba por preguntar porque sabía. ¿Y adultos? Sí, sí, sí. No, pero pará. Las redes sociales tengo un Instagram, que ahora estamos en vivo, Fábrica de Bailarines, se llama, o Estefanía Vaca, lo buscás y directamente, o me mandás un mensaje por ahí que yo las manejo a las redes, así que estoy contestando todo el tiempo. Claro. O me mandás un WhatsApp al 3482-410-567. Es como re fácil. Ah, súper fácil. 410-567. Y si no, te acercás al tenis o a la cuadra y ahí ves en qué te pueden ayudar, cómo pasar el contacto para que hables conmigo directamente. Y lo que les quería contar, que también tengo adultos, y que nada, me encanta. Hay uno que yo te consulté hace un tiempo, todavía no fui, pero es mi materia pendiente. Que baila, exacto, bailan con tacos. Ah, es re lindo eso. Qué belleza, ¿eh? Y vi, sí, ahí, bueno, creo que hay una chica que conozco que va y no, bueno, re emocionada, muy lindo. Me encantan los tacos. Ay, sí, es que... Ahora no sé cómo tiene zapatillas. Tiene su historia previa a conocernos de modelaje, así que le encantan los tacos. Claro, o sea, ¿viste que la mujer y los tacos es como una sola cosa? Tal cual, tal cual. No, y aparte ahora es como que es una re tendencia bailar en tacos y está buenísimo. Y de repente se armó como una especie de club, le digo yo, porque la verdad es que nos morimos de risa. Qué lindo. Lo divertimos, la pasamos súper bien, trabajamos para estar arriba de los tacos y fortalecer las piernas, desde los tobillos hasta arriba, porque es importante el equilibrio. Muchas me dicen, no, pero yo nunca bailo en tacos, entonces no, no, ni siquiera camino. Bueno, no te preocupes porque, primero, no te preocupes porque la clase está diseñada para fortalecer justamente. Tengo un, bueno, mi vida con los kinesiólogos que me salvaron la carrera porque como bailarina vivís lesionada y tenés que seguir trabajando, entonces tengo mi kinesiólogo de toda la vida que me ha salvado, que me ha armado una batería de entrenamientos que son ejercicios preventivos. Yo, por ejemplo, iba y trabajaba con tacos y con peso en su estudio. Entonces yo todos esos ejercicios que los tenía que hacer para mí, para yo prevenir futuras lesiones, ya los adapté y son parte de mi rutina en mis clases. Entonces vos vas a ir a una clase y además de bailar, vos vas a tener una preparación física específica para lo que vas a hacer arriba de los tacos. Muy importante. Qué genial. Que parece que cuando entras no entendés mucho porque son ejercicios raros, pero en realidad yo les explico, bueno, esto es para esto, nosotros hacemos esto por esto, entonces, bueno, ya las que me conocen se lo bancan. Pero que es súper importante. Claro. Sí, sí. Y aparte, realmente, cómo cambia, o sea, ya la actitud de la mujer con tacos, ¿no? Sí. Porque ella, yo le digo yo. Te empoderan. Los tacos te empoderan. Te pones, te cambias ropa. Y si no te pones los tacos, es como que el look... No, no. No está completo. No, no está completo, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Y tal cual que realmente te empodera, como quien dice. Me quedan dos preguntas, yo no quiero que se vaya y que después vendemos algo. Disculpa, disculpen porque esta entrevista se nos está yendo de las manos. Perdón, soy yo. No, nos encanta. Al contrario, se nos va de las manos de placer, que nos apasiona este tipo de momentos que se generan solamente en la radio como se genera en el teatro. Y hay dos preguntas que no quería dejar de hacerte antes de terminar. Y una tiene que ver, que contaste y lo nombraste, que en el medio de todo esto fuiste mamá. Ajá. Y apareció Simón. Apareció Simón. ¿Y qué significa Simón en tu vida? Ay, es algo muy inexplicable. Es algo que uno no sé, no lo puede decir con palabras. Es algo muy loco de la vida. Sí. Pero recién ahora estoy como entendiendo. Es muy loco porque como que pasa y no entendés. O sea, como que me costó mucho entender todo el funcionamiento del chico, la dinámica, su crecimiento, darme cuenta de cosas y su inteligencia. O sea, guau, es como, no, no puedo creer. Que todos los días algo nuevo. Y de repente estás haciendo algo y de la nada él te mira y te dice, no sé, el otro día me dijo, mamá, quédate tranquila, yo te voy a cuidar. Me dice, él vive de dos años. Y vos decís, ay, Dios mío. Y son mensajes que, guau, de dónde lo traerá a uno, piensa, ¿no? Pero que es así. Sí. Seguramente es así. Y vos te da como cosa porque te lo dice un chico y decís, guau. Esto es un amor para toda la vida. Es un ser que es demasiado importante. Tal cual. Que salió de vos. Y la otra que me gustaría hacerle es que también nombraste en el pasaje de la entrevista de qué significa tu familia. Nombraste a tu mamá ahí como muy aficionada. Sí. De las más... Compañera. Compañera. ¿Qué significó en todo este transitar y lo que significa el transitar de tu vida a tu familia? Los tenés hoy enfrente, imagínate que llegás a tu casa, vas a cenar hoy, están todos ahí, le tenés que decir, bueno, qué significó o qué significan, más allá que seguramente se lo habrás dicho ellos en tu vida.